El ser humano vive en un entorno el cual no conoce en su totalidad. Aún así, busca aventurarse en el espacio exterior, con la esperanza de hacer grandes descubrimientos. Que sí, de momento han habido, y muchos. Pero, ¿y qué hay del océano? ¿Qué tanto lo conocemos? Realmente desconocemos mucho este mundo azul, el cual contiene infinidades de secretos aún no descubiertos. Y aún más extrañas son las criaturas que habitan en él. En este video hablaremos, sobre la zona abisal del océano. Es un lugar en las profundidades del océano, las profundidades más extremas. Está entre 3.000 a 6.000 metros de profundidad. Ni siquiera los rayos del sol, llegan a ese abismo donde solo reina la oscuridad absoluta. El día y la noche en este lugar no existen. A 6.000 metros abajo en el fondo del mar, viven criaturas extrañas, criaturas que pareciera que hubiesen salido de un libro de terror. Criaturas, que debido al hostil lugar donde viven, han tenido que adaptarse a ese entorno sin más remedio. Algunas, desfigurando totalmente su apariencia física. De modo que hasta parecen auténticos monstruos. Otros, tan misteriosos pero a la vez tan fascinantes, que han adquirido habilidades como por ejemplo, la bioluminiscencia. Por decirlo de otra manera, brillan en la oscuridad. Sumerjámonos en ese mundo tan desconocido. En ese mundo, donde no parece existir el tiempo. En ese mundo donde muy pocas veces, ha llegado el ser humano. Esto es, la zona abisal del océano. ¡Suscríbete al canal! Desconocemos este lugar en un 80%. Sabemos de momento que las criaturas que habitan ahí son tan fascinantes como extrañas. Criaturas que debido al entorno oscuro y sin luz, han desarrollado bioluminiscencia, es decir, que emiten luz propia. La luz, a profundidades superiores a los 400 metros, ha desaparecido por completo. El oxígeno, por otra parte, decrece con la profundidad y, si bien en las zonas intermedias se encuentra disuelto en el agua en cantidad para soportar la vida animal, en ciertas zonas abisales, puede desaparecer por completo. La presión adquiere un extraordinario aumento al descender, por cada 10 metros de profundidad se incrementa en una atmósfera, lo que supone valores cercanos a las 1.100 atmósferas, en los enclaves más profundos. Después de los 200 metros de profundidad, la espesa capa de agua actúa como obstáculo insuperable que no permite que los rayos del sol lleguen hasta los grandes fondos del mar. La vida en estas zonas del océano está representada únicamente por animales, ya que los vegetales, al no contar con luz, no pueden habitarlas, con excepción de las bacterias, por lo cual la elaboración de materia orgánica es mínima. Por ello, los animales que habitan los fondos oceánicos no tienen otra posibilidad que depredarse unos a otros o esperar que caigan de la superficie restos de los animales y plantas que viven en las capas superiores. Es una lucha cruel y constante por el alimento. Hay asombrosas criaturas que se mueven en esas profundidades en las que reina un terrible silencio, donde no se sienten las acciones de los vientos, del sol, ni oleaje, de modo que el medio se encuentra casi inmóvil, oscuro y enteramente frío. Es la oscuridad absoluta. En las profundidades del océano se han encontrado animales vivos que han existido desde hace millones de años. La vida en la perpetua tiniebla, tiene como consecuencia que los órganos del tacto alcancen dimensiones extraordinarias. Los crustáceos, como los camarones y langostas, tienen los órganos de los sentidos llamados antenas, de dos o tres veces la longitud de su cuerpo. Sus patas son también desmesuradamente largas. Aunque generalmente las langostas prefieren vivir en aguas poco profundas, algunos ejemplares de esos grandes e importantes crustáceos se han localizado en las profundidades. La sabiduría de la naturaleza al diseñar a las criaturas de las profundidades es aún más impresionante, al estudiar a los peces de los abismos. Los cuerpos de los peces de las grandes profundidades son elásticos y blandos, sus huesos son flexibles y su carne se asemeja a la de una medusa. No es necesario que se adapten especialmente a la presión, porque es la misma dentro y fuera de ellos. El agua penetra en sus tejidos a una compresión de 7 u 8 toneladas por cada 10 centímetros cuadrados de su cuerpo, por lo que proporciona toda la protección que necesitan estos peces. Como en el abismo no hay olas ni tempestades, sino tan solo débiles corrientes, los peces no requieren sólidos esqueletos que les ayuden a resistir la turbulencia del mar. Causa asombro que estos peces de las tinieblas tengan ojos inmensos, pero también, por la falta de luz, algunos seres avisales carecen por completo de ojos o los tienen tan reducidos que no pueden serles muy útiles. Sin embargo, peces con ojos muy pequeños logran ver bien. Carecen de las células visuales llamadas conos. Estas controlan la apreciación de los colores y la agudeza visual, pero tienen bastones extraordinariamente bien desarrollados, células que reaccionan a la luz y dan imágenes en blanco y negro. ¿Qué les parece si conocemos algunas especies que habitan aquí? ¡Vamos allá! Pez con colmillos largos, Anobrogaster. Anobrogaster es el único género de la familia Anobrogastridare, peces avisales de la clase Actinopterygios. Su nombre en inglés hace referencia a los gigantescos colmillos que posee en relación al tamaño de su cuerpo, que le dan un aspecto terrorífico. Tienen una gran cabeza con una enorme mandíbula, repleta de cavidades rellenas de mucosidad, delimitadas por piezas en sierra. Los colmillos de la mandíbula inferior son tan largos que deben tener cavidades dentro de la parte superior para alojarlos. Y por muy increíble que parezca, este pez es ciego. Literalmente, tiene que encontrarse con su presa para cazarla. Tiburón duende. El tiburón duende es bastante inusual en cuanto a su morfología, pues presenta una notoria prolongación a modo de morro que sobresale de su hocico, unas mandíbulas de libre desplazamiento, es decir, se mueven hacia adelante cuando abre la boca, y un color muy extraño, rosado o rojizo con el torso gris. Pez hacha. Los peces hacha están distribuidos por las aguas abisales del Océano Pacífico, Atlántico e Índico. Tienen el cuerpo muy comprimido lateralmente, con un desproporcionado tamaño del pecho que le da el aspecto de hacha por el que se les da el nombre común que tienen, pecho con grandes placas replegadas que pueden estirar mucho para tragar presas hasta más grandes que ellos. Pez gotas insolutes marcius. El pez borrón, pez gota o janirá, se encuentra exclusivamente en las profundidades entre las costas de Australia y Tasmania. Este pez vive en profundidades de entre 900 y 1200 metros, en las que la presión es varias decenas de veces superior a la del nivel de la superficie, por lo que para poder flotar, la carne de este pez es mayormente una masa gelatinosa con una densidad ligeramente menor a la del agua, lo que le permite flotar sobre el fondo sin gastar energía nadando. La falta de músculo no supone un impedimento para alimentarse, ya que principalmente ingiere cualquier materia comestible que flote en su camino. Debido a la inaccesibilidad de su hábitat, ha sido raramente fotografiado en libertad. Pez pescador. Este pez tiene su propia caña de pescar iluminada, empleando la primera espina dorsal como una mosca para atraer presas. El pescador que se ve es una hembra, los machos son mucho más pequeños y se adhieren a las hembras, convirtiéndose en parásitos que se fusionan a su anfitrión de por vida. Pez pelicano, Euriparins pelicanoides. Entre los peces de aguas profundas más extraños del mundo se encuentra el Euriparins pelicanoides, comúnmente conocido como pez pelicano. Con la boca cerrada, se parece más a un muñeco de trapo empapado en lugar de un eficiente depredador de alta mar, sobre todo con sus ojos bajo la punta de la nariz. Pero una vez que despliega al completo su enorme boca se pone de manifiesto el porqué de su nombre. Deambulando en la oscuridad de los peces avisales, simplemente abre su enorme boca, y con la ayuda de un señuelo bioluminiscente en su cola, atrae a los desprevenidos habitantes de las profundidades hacia ella y los traga rápidamente para su ingestión. Como en las profundidades a menudo las comidas son pocas y distantes, el pez es capaz de tragar presas de considerable tamaño que caben en su estómago extensible, pero los estudios del contenido intestinal de los peces capturados muestran que gran parte de su dieta se compone de crustáceos y peces pequeños. Miden como máximo hasta un metro. Se encuentran en todos los océanos del mundo a profundidades entre 500 a 7600 metros. Pulpo luminoso. Habita aproximadamente en torno a los 6000 metros de profundidad. Con los tentáculos extendidos puede llegar a medir 5 metros de diámetro. Las ventosas de este pulpo emiten una luz de color verdosa, que se piensa que podría ser para atraer parejas o la emite posiblemente para atraer a sus presas y cazarlas en la oscuridad. Es uno de los peces más escalofriantes. Puede llegar a tener los dientes tan largos al punto de no poder cerrar la boca. Se ubica entre los 4000 y 4500 metros y llega a medir 32 centímetros. Petremo o rey de los arenques. Un pez remo, es el pez óseo más largo jamás avistado, alcanzando los 17 metros de longitud. Llega a tener 400 espinas, de las cuales la primera docena está alargada, formando una distintiva y vistosa cresta moteada de rojo. Vive a una profundidad de unos 1000 metros y se le encuentra ocasionalmente flotando o varado. Hay varios vídeos de este increíble animal aquí en Youtube. Si quieres verlo, en la descripción tendrás el link. No podría faltar el gran calamar gigante. Consideradas criaturas míticas, son animales marinos de inmersión profunda que alcanzan dimensiones extraordinarias. Recientes estimaciones sugieren un máximo de 15 M para los machos y de 17, 19 M para las hembras. Se ha especulado sobre la existencia de ejemplares de mucho más de 20 metros y media tonelada de peso, aunque esto no ha podido ser confirmado realmente. Uno de los mayores especímenes fue una hembra de casi 18 metros de largo, cuyo cadáver quedó varado en una playa de Nueva Zelanda, en 1887. También existe mención de otro ejemplar capturado accidentalmente en el año 1933, en aguas neozelandesas, de 21 metros de largo y 275 kilogramos de peso. Nunca se ha capturado un ejemplar de calamar gigante vivo. Y para finalizar, otro calamar increíblemente enorme. El calamar colosal. Mesondichoteutis Hamiltoni. Los ojos del calamar colosal son mayores que los de cualquier otra criatura sobre la tierra. También se conoce como la especie más grande de calamares en el mundo. Pueden ser de hasta 35 pies de largo y pesar hasta media tonelada. Esto también nos clasifica como el mayor invertebrado conocido. Y a diferencia del calamar gigante, los extremos de los tentáculos de este, cuentan con ganchos muy afilados. También tienen un manto largo, como la mayoría de las especies de calamares. Las hembras son mucho más grandes en tamaño que los machos, tiene un pico que es mucho más grande que el de cualquier otro calamar. A menudo se confunden con el calamar gigante, debido a las muchas similitudes que comparten. La comparación del pico es un buen recurso para distinguirlos. Sin duda, en el abismo abisal se pueden encontrar todo tipo de criaturas. Apenas se están descubriendo los misterios del abismo, pero todavía falta recorrer un largo camino para llegar a comprender y estructurar perfectamente la vida en los fondos abisales. Los más recónditos e ignorados lugares de todo el planeta azul. Y es que a medida que más cosas sepamos, más cosas ignoraremos. Tan solo imagínate vivir en un lugar donde solo puedas ver oscuridad permanente y sentir un frío extremo. Más allá de eso, tener esa sensación de que en cualquier momento, puedes ser presa fácil para cualquiera de las tantas criaturas abisales que habitan en el abismo. Sin más nada que decirles, me despido. Nos veremos en el próximo video, gente. Les hablo, Luminox07. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.